Nosotros hace tiempo de pelados o algo como desde los 14 años más o menos estamos metidos en el punk y pues esto genera como muchas vueltas en uno, como ganas de hacer cosas independientes, cosas por uno mismo y primero empezamos como haciendo un fanzine, que es una publicación ahí de fotocopias, ahí para los amigos se llamaba El Pizajoso y como que digamos después de las torres gemelas que hubo, como que hubo un boom en el mundo así como de los jóvenes botándose a la calle a hacer sus mensajes. Entonces pues como todo en la calle estaba o es publicidad, todo es compre o venda o cambio de estilo o algo así entonces nosotros lo que hacemos o la gana de hacer graffiti es porque es algo que es público, está para todo el mundo Llega mucho y pues es muy económico también para dar un mensaje El graffiti político, el graffiti cultural, el graffiti artístico, es un graffiti que busca mostrar otros medios de comunicación y volver el mural como una forma de medio de comunicación pero es un medio de comunicación que tiene una particularidad, es que busca ser contracultura Entonces así el distrito, ahora el mayor escenario para que los jóvenes ganen ciertos espacios de murales es normal que los jóvenes traten de copar a aquellos donde no les van a autorizar porque precisamente hace parte del ejercicio comunicativo que ellos hacen La gana es competir un poco contra la publicidad en la calle, con la publicidad en la calle y generar otros mensajes, otras vainas diferentes que tal vez a veces la gente se pregunta a quien lo emite El graffiti tiene una característica y es que tiene que comunicar en una figura artística muy corta, muy pequeña o con frases muy pequeñas, grandes sentidos Eso es algo bien interesante porque es renovar la comunicación escrita Pero también reconocemos que hay una estética, como es, que está llena de coloridos que no es tan evidente, pero que está transformando la ciudad Digamos que hay muchas partes además aquí pintando, entonces como que cada uno tiene su estilo hay gente que hace cosas fresas, hay gente que hace cosas muy combativas hay gente izquierda, hay gente derecha, raperos, punkeros, metaleros, hay de todo en todo el mundo tiene su visión Fue el rap, fue parte del metal, fue el reggae, fue el ska Fueron muchas músicas las que nos han influenciado y de las que nosotros hemos logrado sacar parte de lo que somos El reggaeton, obvio, de cuentos de la cripta Cuando usted llega a un barrio y ve un graffiti de un punkero, de un metalero, de un rapero usted entiende que ahí no está el graffiti sino que ahí hay música, que ahí hay nuevas formas de vestir entonces fíjense que es a partir de una pequeña imagen lo que hay detrás es toda una contextualización de una cultura que existe en la ciudad Digamos que esos espacios sí están para que se haga pero no tiene gracia ir al mismo sitio, además porque el sitio ya está pintado entonces para qué ir a tapar y volver a pintar otra cosa hay muchas paredes, vacías y problemas claro que han habido, o sea, nos ha tocado dar plata, nos han quitado plata hemos pasado noches en la OPJ así como también nos han dado, ha salido la gente a darnos gaseosa y ponque El espacio público en el inventario elaboró algunos escenarios donde los jóvenes van y tienen libertad, digamos, de hacer sus expresiones comunicativas llamadas graffiti pero nosotros desde la subdirección hemos planteado que son muy cortas digamos que ahorita estamos en una discusión muy fuerte en si el graffiti como tal puede entrar dentro de la tipificación de daño en bien ajeno del código penal que digamos, creo que es la contradicción fuerte que hay en este momento entre el graffiti y la infraestructura urbana de la ciudad Hay una mirada muy institucional desde la policía es lógico, ellos dentro de su estructura tienen el marco normativo y lo que nos han enseñado dentro del marco normativo es que el graffiti se debe comprender como una perturbación a la tenencia o a la posesión o como un daño en bien ajeno dentro de su poder de policía y función de policía se pliegan al código penal y al código de policía y van más por la línea del daño pero eso ha cambiado ha cambiado bastante ha cambiado porque ya son muchos los escenarios de concertación que se han hecho entre la policía y los diferentes grupos juveniles si, o grafiteros de la ciudad Realmente no todas las personas van a aceptar el arte urbano el arte callejero como de su agrado si me entiendo o no todo el mundo va a decir uy esto es supremamente bonito o supremamente feo porque pues cada persona vive a su manera ve a su manera ve a su manera lee a su manera y la aceptación de las personas si ha aumentado si me entiende obviamente ya no todo el mundo ve el graffiti o las piezas grandes como vandalismo el apoyo que se ha tenido de las instituciones también ha servido para que la gente vea respaldo y obviamente la gente acá le cree mucho al poder si me entiende y a quien tiene el poder la gente pasa, mira, se divierte cuando le llama la atención se ríe pregunta y es muy bacano interactuar con las personas también de esa manera no solamente dejar el mensaje sino en el momento de hacerlo puede intercambiar con las personas